Todo el mundo sabe que ha sido inapropiada la forma en que el Consejo ha tratado a este Parlamento y la forma en la que le ha diseñado a usted su comisión. Pero también todo el mundo sabe que este es el peor momento para una crisis institucional, que el Parlamento no puede darle la razón a los anti-europeos y que la irresponsabilidad del Consejo no exime al Parlamento de su propia responsabilidad. El Consejo se equivocó, pero el Parlamento no puede equivocarse también. El Parlamento debe acertar. Por eso vamos a confiar en usted, porque en un mundo en crisis y al borde de la guerra comercial, Europa no puede quedar descabezada. Porque desde que usted ha sido propuesta, le ha mostrado al Parlamento su respeto y se ha comprometido con la democracia europea. Porque usted ha demostrado capacidad de diálogo y la paz europea se basa en el diálogo. Europa es lo más contrario que hay al dogmatismo. Porque usted cree en una Europa que no distingue entre el Este y el Oeste. El Norte y el Sur. Y que no quiere dejar a nadie atrás. Porque usted viene del partido que ha ganado las elecciones y su candidatura responde a la voluntad de los electores europeos. Porque compartimos con usted su fe en el Estado de Derecho y en la primacía de las constituciones. Y por lo tanto estoy seguro de que contamos con usted para defender el Estado de Derecho español y la unidad de España. Porque su compromiso contra el cambio climático es indudable, exigente y ejemplar. Porque usted hoy representa al anti-europeísmo. Y votar contra usted hoy es votar a favor del anti-europeísmo. Porque ya es hora de que una mujer presida la Comisión Europea. Señora von der Leyen y todos aquellos que creemos en la igualdad entre hombres y mujeres, hoy, 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 precisamente hoy, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Cuenta usted con mi voto.